Yo me enamoré De ti perdidamente De ti vida imponente Y así Sufrí cuando te fuiste Lloré para olvidarte Pues no sabía vivir sin ti Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y suave Ya cayó Porque solo los tontos Se enamoran igual Que yo Con una mirada Con una sonrisa Y suave Ya cayó De los correos de originales Su compa Mario Silva A mil bocas hablando Y dice más o menos así Muchos se arrimaron En el barrio No vas pa' tirar Un peribón Miran que no cargo Guarachitos Que ahora son Zapatos nuevos Me critican Me critican Fachoso Me dicen Que me la pego Así hubieran criticado Cuando no cargaba Ni un peso Pero que importa Nunca está contenta Gente sin oficio También mi totera Así la navego Mil bocas hablando Poco a poco Las voy cerrando Por no tener nada Pa' mis copas Era un cero A la izquierda Si ocupaba un paro No brincaban Mejor me sacaban Vuelta Muchos me miraron Batallar Y nadie me tendió La mano Amistades falsas Se arrimaban Querían verme Para abajo Pero que importa Nunca está contenta Gente sin oficio También mi totera Así la navego Mil bocas hablando Poco a poco Las voy cerrando De las composiciones De su servidor Noel Yoa Un corridazo Para que lo disfruten Dice así Y no soy ese chaval Lo que con sudor Se ha ganado El respeto De la gente Al principio Nunca creía En querer Me integran Te metas Al desventa Con tiro A la gente De fina De fina Para que lo disfruten Que te guste Y no soy maleante Porque me vista Dejante Si no me recuerda Que ese tiempo Se ha ganado Y así seguí Buscando Y por fin Aquel Muchacho Que en sus sueños En su libre No lo parará Cualquiera Y así seguí Buscando Y por fin Llegué A donde pocos Aguantan La subida Despegamos Hacia arriba La música En mi sangre En mi alma Mi madrecita Sudando De gota A gota Porque esto No diga Que fuerte Y no No soy maleante Porque me vista Legante Rolex Y nos me recuerda Que ese tiempo Se tiene que disfrutar Y así Seguí Buscando Y por fin Aquel Muchacho Que vio Sus sueños En su libre No lo parará Cualquiera Saluditos Saluditos Noel